En este evento, preguntarte, ¿ya te dieron respuesta o qué ha pasado con este tema? Sí, me acaban de dar respuesta el viernes pasado, donde me informan que entre al portal del Ayuntamiento de Morelia, me dieron una liga ahí para poder revisar la información, decirle a los morelianos que voy a revisar la información, que dónde están las 500 obras. Les quiero decir que de entrada no hay tales 500 obras que se hayan realizado de septiembre del 2016 a septiembre del 2017. Entonces vamos a dar muy puntual, en breve vamos a dar a conocer cuántas obras fueron, si fue con recurso estatal, federal, dónde está, porque también salen muchas obras que faltan por asignarse. Entonces no puedes decir qué hiciste cuando ni siquiera están asignadas las obras. Pero estamos revisando, estamos haciendo un análisis muy detallado, una por una, para podérselos dar a conocer. ¿Y es sancionable? No, intentó burlarse de los morelianos, es lo que hizo. Porque que me digan aquí, en donde sea, si no has asignado una obra, pues ni siquiera está hecha. ¿Pero es sancionable que alguien mienta en su informe? Bueno, creo que se le ha vuelto ya una costumbre, ¿no? Así como quiso chamaquear también al Congreso intentando mandar el tema de las luminarias y el tema de la ciudad administrativa, que por eso se lo está detenido. Porque al momento nada más pedió una línea de crédito por tres meses. Y ya cuando ves el fondo, donde son 1.600 millones y donde son más de 900 millones de pesos, bueno, creo que lo que falta es transparencia y claridad. ¿Oye, pero ya les está hablando a los diputados a uno por uno para tratar de convencerlos? ¿A ti ya te llamó? Pues mira, sé que quiero para Morelia, sé lo que hace falta para Morelia y Morelia no ocupa más deuda. ¿Entonces legalmente no existe así como que algún castigo para alguien que presenta datos falsos al momento? Bueno, tendremos que ver, pero también es un tema más de la ciudadanía que vean. Y lo voy a dar a conocer, muy puntual, para que vean dónde están esas grandes 500 obras que nos dio a conocer el presidente municipal. ¿Ya te respondió tu solicitud de información? Ya, que tardó, de hecho hasta pidieron prórroga, pero ya me contestó y me dice que ingrese al portal del ayuntamiento para revisar la información, cosa que estoy haciendo y que voy a dar a conocer cada una de las 500 obras que ha hecho el ayuntamiento, según él. ¿No se quedará corto en esta respuesta? Digo, a fin de cuentas lo que necesita es transparentar, ¿no?, todas las obras. Bueno, el tema es de que cuando no tienes cómo comprobar tus 500 obras, pues no te queda más que tratar de hacer tiempo y que te metas al portal de transparencia. ¡Gracias!